Y son historias de la comunidad. Mira, hay un ejemplo típico que Lenando hace parte de esa historia. Y aquí cuando se comenzó a construir estas estaciones, buscaron gente de los diferentes sectores para que se pudiera realizar realmente la construcción. Y sí, en el año y pico que se desarrolló la construcción, los muchachos, tanto en cada estación, lograron sostener la seguridad. Entre esos estaba Lenano, Lenano Vales, y listo. ¿Cómo le parece que unos meses antes de que se inaugure el sistema, automáticamente el sistema, los operadores, traen empresas privadas a la vigilancia de esto? Y ahí comenzamos una pelea ni la barraca. Saleto, mi plis. Bueno, eso es lo mismo que aquí, como este Mio Calle, lo que se construyó aquí. Es fuimos privacos, investidores, investidores, gracias. Y también hubo un pacto con la comunidad. Ciudad, privacos, NGOs. Es es un poco complicado y que la gente estudiante debajo de atención.